Música 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 Llegando de desolón Cuando dicen colorado Se me agrega el corazón Parece que van llegando de desolón Si tu madre te pregunta Y a la hora que llegue yo Le dirás que vas a afuera A ver si ya apareció Si tu madre te pregunta Y a la hora que llegue yo Le dirás que vas a afuera A ver si ya apareció Se reponga la mano Que se enterra el querer ¡Ánimo, papá! A ver, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando ¡Oh, oh, 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 oh! Y el querer ambiente Elicano ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Banézcalo! ¡Qué bonito! ¡Banézcalo! ¡Te mueve la manita arriba! Bonito llega la cuerda Y al lado de la pared Miraban los señonazos Y olaba la mujer Bonito llega la cuerda Y al lado de la pared Miraban los señonazos Y olaba la mujer Me dicen que soy chino Con la mano de la ciudad Alivio es el que me parte Yo voy a hacer la mera Me dicen que soy chino Con la mano de la ciudad Alivio es el que me parte Yo voy a hacer la mera